Hace tiempo atrás, en una vieja capital Existía una máquina voraz, una amenaza ambiental Escondido bajo la sombra del tiempo, con un constante latir de bajo tempo Se oye su respiración metálica, ocultando su ubicación letárgica Una máquina de oscura disciplina, que solo olvida y elimina Corrigiendo todo techo, aplastando a cualquier insecto Una bestia de aseo, aterro y muy severo La dilugio de los incensatos de idiotas y mentecados Utilizado para el mal, en creio artesanal Permanece en secreto, continuamente inquieto Continuando una fortaleza móvil, la gran maquinaria fósil Quiere destruir el terror con coela y furor La bestia de acero oxidado, en un mundo incivilizado Solo y atrapado, en un lamentable estado Pronto va a despertar, va a levantar e intentar Por su propio juicio, controlar el caos desde su inicio Hoy es eso, empieza su regreso, la ganancia de fuego y escasa Una bestia de acero, aterro y muy severo La dilugio de los incensatos de idiotas y mentecados Utilizado para el mal, en creio artesanal Permanece en secreto y continuamente inquieto Continuando una fortaleza móvil, la gran maquinaria fósil Quiere destruir el terror con coela y furor La fortaleza está en movimiento, con fuerza y sentimiento Un gran mecanismo que provoca un cataclismo Su destino está claro, acaba con un solo disparo Sus creadores del pasado, que le han abandonado Ahí va el gran guerrero, con desplazamiento duradero Creando un espejismo de venganza y egoísmo Una bestia de acero, aterro y muy severo La dilugio de los incensatos de idiotas y mentecados Utilizado para el mal, en creio artesanal Permanece en secreto y continuamente inquieto Continuando una fortaleza móvil, la gran maquinaria fósil Quiere destruir el terror con coela y furor Una máquina de oscura disciplina, que solo dina y elimina Corrigiendo todo el efecto, aplastando a cualquier insecto Hoy es eso, empieza su regreso La gran marcha de fuego y escarcha La fortaleza está en movimiento Con fuerza y sentimiento Un gran mecanismo que te provoca un cataclismo Una bestia de acero Aterro, aterro y muy severo La dilugio de los incensatos de idiotas y mentecados Utilizado para el mal, ingenio artesanal Permanece en secreto y continuamente inquieto Continuando una fortaleza móvil, la gran maquinaria fósil Quiere destruir el terror con coela y furor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.